Hay que comprar a alguien que te quiera Amigo, no he habido oferta, amigo ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hola, chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A un nuevo vídeo! ¡Estamos aquí en Roblox con Masi! ¡Eso soy yo! ¡Hola, amigo! ¡Masi, amigo! ¿Sabes dónde estamos? ¡Amigo! Estamos en nuestro bioma favorito Efectivamente, en desastres naturales porque nosotros ya somos unos desastres y somos también naturales como el yogur ¡Y desastres capilares también! ¡Loooo! Ahora te comento eso ¡Pero Masi, pon el reto de un like! ¡El reto de like, chicos y chicas! Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y ganar el reto de 3.000 likes o si no, os llamaréis Pancry ¡Oh, no! ¡Pero que hay de malo en eso, desgraciado! ¡Jajaja! ¡Pues que se hará el calvo! ¡Oh, jajaja! ¡Vamos a dejarlo que si no serán unos desastres! ¿Eh, o no? ¡Venga, va! ¡Eso ahí está más relacionado! ¡Pues, chicos! ¡Ya lo habéis escuchado! ¡3.000 likes y todos los que estén suscritos si no queréis ser unos desastres! ¡Woo! ¡Oye, mira! ¡Amigo, voy a subir por aquí, para arriba! ¡Ya, amigo! ¡Ya, amigo! ¡Me he dado cuenta! ¡Me he dado cuenta! ¡Qué por... ¿Qué es esto? Yo creo que viene un tornado o algo así, ¿eh? ¡Woo! 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 ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No, no, no me da...! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Lo pone ahora! ¡No te jodas! ¡O sea, no te fastidia! Y no se ve... ¡Mira, mira, mira! ¡No veo nada! ¡Y yo, yo! ¡Pero todo el mundo lo ha palmado! ¡¿Qué tal? ¡Yo, yo estoy vivo! ¿Pero dónde estás tú? ¡En la... ¡En la torre del lado! ¡Ey! ¡¿Y por qué me caigo ahora?! ¡Pero qué ha pasado que me estoy cayendo yo! ¡Pero! ¡Pero desde el este, desde la base! ¿Y es que se supone que no te puedes caer? ¡No sé! ¡Yo estoy aquí quieto y parado, amigo! ¡No entiendo, amigo! ¡Tú te izas ca... ¡Aa, a, 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 aks! ¡No, pero no está pasando nada! ¡Por cierto, más! Y hablando de los desastres capilares que has comentado anteriormente... ¿Sabes que yo me he pelado, ¿no? ¡Amigo, yo también, amigo! ¡Ahora no soy más calvo! ¡Pero me he raspado, tío! Y el otro día se ve una foto aquí al Instagram Y todo el mundo diciendo ¡Buah, dónde está tu pelo! ¡Buah, pan, que... ¡Qué calvo! ¡Qué calvo! En plan, pero vamos a ver, o sea... ¿Acabais de descubrir que estoy calvo o qué? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo ¿Dónde está la novedad? Claro, where is the, the, the novedad? Oye, pero ¿esta, esta tormenta de arena? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué dura tanto? ¿Y por qué va a matar a la primera? ¡Eso es asomado en la barandilla y no pasa nada! ¡A ver, salta, salta, a ver si te vemos! ¡A ver, a ver, aquí a la derecha, a la derecha, ¿me ves? ¡No! ¡Está el cohete! ¡Ah, no, ya no hay cohete! ¡Ah, está saltando mucho! ¡A ver, para! ¡Salta! ¡Eh, te veo! Te veo, mira, es que estás ahí, mira así Te veo, mira así Mira, ya han sobrevivido Oye, me parece esto súper injusto O sea, pido aquí el bar Para que compruebe, ¿sabes? Mi muerte No, en serio, es que me parece Muy injusto, gente, me parece muy injusto Pero bueno, vamos ahora a tope Con el siguiente desastre natural Que seguramente sea el desastre... Yo, yo sé cuál es, yo sé cuál es ¿De Ignacio o qué? ¿Le vas a decir? ¡Happy home! ¡Oh! ¡Una casita feliz! Mira, ahora vamos a la casa de la organización ¡Oh, no! ¡Mira, mira la! La casa de la organización La casa de los susurros Que es mejor ¡Juanqui! Mira, mira, aquí estaba, aquí estaba Lurón Mira, aquí arriba Aquí, aquí, ¿qué? Aquí huele mal, está la habitación de Juanqui No entiendo a qué es esto Pues no, o sea, ahora saldrá, ¿no? El desastre natural Pero es que no sé cuál va a ser Mira, esos dos de ahí la van a palmar Eso primero Mira, luego hay gente Que ido arriba, más así Lo que pasa, ir arriba es... Uf Bastante común ¿Ya estamos todos aquí arriba? Ya, 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 espérate, no Pero por aquí, por aquí Que hay una escalera, güey Mira, aquí está Lo que pasa es que tengo... Ah, vale, por fuera Sí Ah, que se va a quemar Se va a quemar la casa ¿Cómo que se va a quemar la casa? Me he hecho daño Ey, me ha entendido distancia del juego Ah, pero... Es verdad, se ha quemado la casa ¿Pero solo la casa se va a quemar? No sé Vale, pues nada Me tienes que estar por fuera y ya está, ¿sabes? Pero... Pues vaya, vaya desastre más fácil ¿No crees? Ma... Sí Ey, mira, se estaba ahí Ha saltado del tejado Sí, sí, sí También se está quemando ¡Oh, no! ¡Hay que apagar el fuego! Cuidado, cuidado No, no Es que se está quemando todo literalmente, ¿eh? Sí, sí Todo, 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 ¿eh? Todo Literal, literal Pero más si nosotros somos bomberos ¡Lol, lol, 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 lol! Lol What the fuck ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la casa? Esto viene, viene, viene Un ladrillo incandescente Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo Tócalo, tócalo No pasa nada, viene, viene No pasa nada, what the fuck ¿Eh? ¡Lol, se ha apagado! ¡Ostras, pues entonces esto ya no se puede volver a incendiar, ¿no? Se supone ¡Olé! ¡Vamos a la casa, vamos a la casa! ¡Uy, qué esquema guapa! ¡Venga, bien! ¡Juanqui, no! ¡Juanqui! ¡Oh, no! ¡Sel! Vamos, escúchame Esto es muy raro que no haya pasado en la casa, de verdad, ¿eh? Que no se haya incendiado Eso, milagrito Bueno, en la casa han pasado cosas peores ¿Cómo? ¡Eh! ¡Me he hecho daño! ¡Eh! ¡Hemos sobrevivido! ¡Hemos sobrevivido, Maxi! ¡Vaya pros, chaval! ¡Somos unos supervivientes natos, chaval! ¡Venga, el último superviviente de aquí! ¡Del Roblox! ¡Oye, mira las alas que tiene este men! ¡Yo quiero! ¡Hola! ¡Cuando te dejas la pasta en el juego! ¡Hola! ¡Ay, míralo! ¡Qué bueno! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Vale, Luke y Mark! ¡Oye ahí! ¡El tono guapo, eh! Sí, el tono de... ¡El tono de sexy tone! El que te gusta, el que te gusta ¡Esto es un supermercado! ¡Sí! ¡Es un supermercado! ¡Es un... no! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un supermercado! ¡Tiene una cafetería! ¡Lo único que aquí tiene como mesas y tal! ¡Es una cafetería de supermercado! ¡Sí! A ver aquí... Comprar peluquín... ¡Buah, perfecto! Ahí está... ¡A ver aquí, comprar novia! Vamos a ver aquí, comprar a alguien que te quiera... ¡Amigo, novia de oferta, amigo! ¿Dónde? 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 No sé, espérate, a ver... ¿Dónde? ¿Dónde? Y te digo... ¿Cómo has dicho? Mira las pataturas, mira las pataturas, mira las pataturas... ¡Hacho, ¡Hacho! ¿Pero qué has dicho, qué has dicho? ¡Eh! ¡Las patatas, Hacho! Mira las mías, las para suelo... ¡Tú, nada, tú, no! ¡Tú, nada, tú, tú, rubles! ¡Otra, otra, otra! ¡Esta ahí delante! ¿Dónde está? ¡Ahí va! ¡What the fuck! ¡El suelo! ¿Qué pasa con el suelo? ¿Se ha llevado el suelo ahí? ¡Es verdad! ¡Mira, mira, amigo! ¡Mira los calvos! ¡Mira! ¡Mira, os da una calva, Pankyris! ¡Lígatela! ¡Hola, guapa! Tenemos algo en común... ¡Cuidado, cuidado! Tenemos algo en común... ¡Vienes aquí! ¡Legos voladores! No, no... ¡No ha pasado! ¡Eh... ¡Lol! Mira, mira... ¡Estoy empujando un bloque! Mira el tornado... ¡Se ha cargado todo, eh! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¿Dónde estás? ¡He muerto, amigo! ¡No! ¡Massi murió, gente! ¡Se está good! ¡F en el chat por Massi! ¡F! ¡F! ¡No puedo escribir por el chat! ¿Por qué? ¿Uno puede escribir? ¡No, no, jala T! ¡Dale! ¡No! ¡De aquí! ¡Mira, F! ¡Puesto F! ¡Ah, pero ¿a qué tecla es? ¡No tecla es con el ratón, tío! ¿Eres tonto o qué? ¡Ah, no, no, no! ¿Eres nuevo en Roblox? ¿Eres new? ¿Eres new? ¿Eres new? ¿Eres new? ¿Eres new? ¡Es mi gol! ¡Vale! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que me viene! ¡Eh! ¡Se ha llevado! ¡No! ¡Se ha llevado a mi novia! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Espera, espera, espera! ¡Oye! Porque parece como que el tornado me está siguiendo ¡Hola! Amigo, una policía dice I like you, Pankyri Pero, pero ¿quién es, eh? ¿Quién es? ¡Martín de Daber! ¡Ah, Martín! ¡Martín! ¡Martín! ¡Bien! ¡He sobrevivido, Masi! ¡Tú no! ¡Vamos dos, dos, amigos! ¡Ya en el primer sobreviví y tú no, eh! ¡Sí, sí, sí! Es verdad, es cierto, es cierto, es cierto Y si se decide en esta última, Masi A ver quién es el mejor superviviente ¡El mejor superviviente de Roblox! ¡Eh, buenísima esa, eh! ¡Oh, mania, chaval! Mira, si está aquí, mira, es este, este El grande, mira Martín de Daber Es verdad Es el que tiene como una armadura Sí, sí, ya sé El que... Esto huele aquí a terremoto o algo así, eh Esto huele a... No, no huele a terremoto ¡Qué buena, Pankyri! ¡Qué buena, crack! ¿Sabes a lo que huele? Huele a... Aquí vamos a encontrar labor en esta construcción Sí, seguro Seguro que es eso Segurísimo Vamos a ver esto por aquí ¡Epa! Ahí está De parkour ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Qué bueno que soy! Vaya crack Vaya artista Vaya más donde ¿Cuál es? Ya han dicho... ¡Eh! ¡Se puede mover eso! ¡Se puede mover eso! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero conducirlo! ¡No, acid rain! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lluvia ácida! ¡No! Estoy semamute Más si... ¡Mira los paneles! ¡Se están rompiendo! Más si... Creo que estoy super semamute ¿Porque se te va a empezar a romper el techo o qué? No, porque estoy... Estoy casi fuera, tío Mira, está aquí Martín Martín, sálvame ¡Wow! Estoy... ¡Eh! ¡No! Estoy muy... Estoy muy... Muy de... Vale Después de azul oscuro ¿Cuándo se rompe el bloque? Ya, ya, ya Bueno, a lo mejor Sobrevivir aquí... Infinite Infinite Warfare Yo estoy en un bloque Que sigue gris ¡Ostras! ¡Se acaba de caer en mi cara! ¡Oh no! Estoy aquí con una chica ¡Hola chica! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no me dice nada Eh... Uno ha perdido el brazo Uno ha perdido la pierna Pero madre mía La lluvia ácida Ojito Ojito ¿Cómo estamos? La cosa es que el techo Se rompe directamente Porque le caen cosas encima Ya, ya La verdad es que sí Oye, al final esto Lo vamos a dejar en un empate Más así, eh Amigo, porque ahora la baja ¡Ugh! Cárate, cárate Cárate, cárate En una tensión Que flipas Estoy en una tensión Que flipas ¡Uf! Quiero moverme Quiero ir dentro ¡Eh! Más así ¡No! Eh, ojo, ojo aquí, eh Ojo aquí, ojo ahí Que estáis todos Casi DP Oye, Masi ¿Tú dónde? ¡Eh, macho venido! ¡Lo hicimos, Masi! ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¡Unos survivors! ¡I will survive! ¡Lo hicimos! Pues espérate Pues yo quiero Yo quiero decir La siguiente, tío Aquí uno tiene que ganar Y otro tiene que perder, eh ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? ¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez el mismo mapa! Pero que... Esto, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Trenatural será? Lo mismo No, no Eso cambia, chaval Cambia Depende de mucho Depende de mucho ¡Eh, Jesús! ¡Jesús! Gracias, amigo ¿Qué, qué, what the fuck? ¿El camión ese que se mueve? Mira, yo también Tengo aquí Tengo un tractor amarillo Cuidado, cuidado Cuidado que me estoy sonando Quítame ya No es un tractor cualquiera Tengo un tractor amarillo No, no sabe cómo era Tengo un tractor amarillo Tío Que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo Acabo de matar a alguien Atropellándolo Cuidado si te atropello Espérate, amigo Fire ¡Casi me mata! Si es el objetivo Aquí teníamos que... Amigo, cuidado, amigo Que me mata Amigo Amigo, hola, amigo ¿Qué haces? Amigo, súbete Súbete No, no, pero en plan Ponte encima Como estabas antes Como estabas antes Ahí Sube, sube, sube Sube ¡Sube! Estoy intentándolo, amigo Pues mira, si hay uno Que se ha subido a tope Ahí está Pero, amigo, pero, amigo Venga, amigo Nos morimos ¡No!